El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro... No, perdón, ¿estás de acuerdo con que yo empiece presentando hoy o crees presentar hoy? No, porque yo casi todos los días presento. Pues pues que primero las damos. Por eso, ¿ustedes quieres saludar hoy? Sí. Buenos días, bienvenidos. No, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenos días para la repetición, para la repetición. No, yo siempre he tenido esa duda, esa inquietud. ¿Por qué no se puede decir buenos días si sigue siendo de día? No, no digo, pues pues generalizar. Pero como digas, como digas, está bien. Pero lo importante es unificarnos hoy. Buenos días, buenas tardes. En todo caso, sean todos bienvenidos hoy a este paso a paso en el que arrancamos un poco discutiendo. Como pasa en todas las familias y el que no lo haya vivido, pues que tire la primera piedra y no creo que nos caiga ninguna. Así, así. Sobre todo, sobre todo. Por eso tira un dado y no una piedra. Sí, sí, sí. Pero sí, pasa, es difícil, a veces es muy incómodo, es el momento, uno siente que lo tienen que resolver ya. Muchas veces es por llevarse el punto, por no ceder delante de los hijos y eso tiene sus implicaciones. Por ello, hoy viene este tema bien interesante con un punto de vista chévere, muy bien, digamos, argumentado, que vamos a compartir hoy, de por qué la importancia de unificar conceptos a la hora de educar a los hijos. Eso de, va, pregúntale a la mamá. Ah, es que mi mamá dijo que sí, pues yo digo que no. Que la mamá es la de los regaños y el papá es de los permisos, ¿sabes? ¿Cómo hace eso? No se lo va a comer, ¿cierto? Pero no lo obligues. Así es, así es, y así nos pasa a todos y nos ha pasado cuántas veces, pero hay que hacer un esfuerzo por unificar esos conceptos, que no es fácil, no es que vamos a decir aquí, pues que eso ya mañana, lo que tú digas, mi amor. Sí. Pero sí, hay que hacer un esfuerzo por el bien de los hijos, de lo que vamos a hablar hoy, y qué implicaciones tiene eso para ellos, aunque ellos, de manera no consciente, interpretan la información, ellos no son ningunos bobos y saben para dónde va, como dicen, el agua al molino, y la tienen clarísima, y eso va causando en ellos, digamos, como contradicciones internas, al final se sienten tan perdidos, que pues optarán por no creerle ni al uno ni al otro, sino por hacer, como se dice vulgarmente, lo que les da la gana. Entonces, pues nada, bienvenidísimos a conversar sobre este tema, a hacer sus propias confesiones, sin juzgarnos, aquí siempre creo que ese ha sido como un mantra que hemos sabido respetar, aquí no se juzga nadie, todos los puntos de vista son bienvenidos, y pues hoy no será la excepción, queremos que participen, ahora sí, Leo, buenas tardes. Buenas tardes, importante ponernos de acuerdo, a veces no sabemos ese mensaje oculto que le damos a nuestros hijos cuando en medio de una discusión, o simplemente no discusión, a la hora de tomar una decisión, la más simple, pues no nos ponemos de acuerdo como pareja delante de ellos, pónganse de acuerdo ustedes, elijan quién va a llamar al 268-6033, llama tú, no, llama yo, no, el que sea, llame, pero participen, hoy, que es un tema muy interesante, muy importante, no eres tú, soy yo, llama tú, cuelga tú, no, llama tú a paso a paso, llama tú, 268-6033, se vale llamar, se vale que llame la pareja, se vale que llamen los abuelos, a veces esa unidad de criterio se queda solo en la pareja y se quiebra cuando llegan a casa los abuelos, es también válido, necesario, que esa unidad de criterio se conserve en las casas de los abuelos, ese ya es otro mundo, ese ya es otro escenario, pues lo hablaremos con nuestra experta, por eso necesitamos sus opiniones, sus preguntas, sus experiencias en el 268-6033. Yo diría que para lograr esa unidad de criterios en la crianza, pues con la pareja y con la familia luego extendida, con el primero que hay que ponerse de acuerdo es con uno mismo, y con tanto prejuicio la cosa se complica. Vamos a ver el video, un mensaje bonito para hoy viernes, que en el fondo tiene toda relación con nuestro tema de hoy. Ahí está la invitación a transitar los prejuicios, el prejuicio que siempre nos trae un perjuicio. ¿Por qué no pensar que podemos ir al mismo lugar todos juntos? Y de eso hablamos, ¿no? Hoy, aquí en Paso a Paso. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Pero hablando de perjuicios y más bien de beneficios, que es lo que queremos dar todos los días en Paso a Paso, nos hace falta, Moni, entregar un premio reservado, que teníamos un premio sorpresa por entregar, cuyas inscripciones estaban abiertas hasta hoy en nuestra cuenta de Instagram, un premio que entrega Paquita Recreación, y que después de tener 79 comentarios, Moni, se ha hecho el sorteo bajo una aplicación que aleatoriamente escoge un ganador, y ya tenemos ese ganador de ese premio sorpresa, y es arroba botero 964, que nos dijo en su mensaje, Paso a Paso es el mejor de todos los programas que veo en televisión, ya que a través de este aprendo, reflexiono y aporto con los temas que ustedes manejan, me ayudan a que pueda aportar a la crianza de mis sobrinos Samuel y Emanuel. Arroba botero 964 es la ganadora de ese premio sorpresa, que entrega Paso a Paso y Paquita Recreación. Pues asumo entonces que esos sobrinos van a pasar un rato muy agradable, de cuenta de esa tía que se tomó la molestia de participar por el premio sorpresa de Paquita Recreación. Con sorpresa, porque el premio lo acordarán entre ganadora y pues la empresa prestadora del servicio, que en este caso es Paquita, dependiendo de la edad del niño, de los gustos, podrá ser una chiquiteca, un muñeco, una recreación, bueno, en fin, ellos tienen un abanico de ofertas gigante, ya se pondrán en contacto con nuestra ganadora, ya un abrazo gigante, y a todos los que participaron, muchísimas gracias. Hoy nos dedicamos en Paso a Paso a hablar de la unicidad de los conceptos para educar a nuestros hijos, porque lo importante de ponernos de acuerdo, de anticiparnos a la hora de elegir hacia dónde caminar con ellos y cuál es el camino a recorrer para que lo hagamos de la mejor manera posible y cuáles podrían ser las implicaciones de no hacerlo, de lo que nos pasa a todos diariamente, contradecirnos delante de los hijos. Pues aquí está Nuestra Vida Real. Hoy nos acompaña en Nuestra Vida Real de Paso a Paso Juliana Posada. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Juliana es abogada de profesión y es mamá de Cristóbal de dos años y medio. Pones de acuerdo con una abogada. Uno de esposo, ya sé por qué no vino el esposo hoy, ya sé por qué no vino, porque sí, debe ser tema... Ellos a todos le sacan a uno el código penal. Es que eso no dice así. Pero toda mujer se convierte en una abogada en pareja. Es una combinación compleja. Y ahora siendo mamá, pues bien, bienvenida, porque a veces toca saltarse las leyes para poder llevar a cabo eso de ser mamá de la mejor manera. Saltarse las leyes en el buen sentido de la palabra. Ahora, hoy hablamos de ese tema que técnicamente es la unificación de los conceptos de la crianza, pero que en el diario de vivir es la manera en la que nos contradecimos permanentemente delante de los hijos, alegamos, discutimos. Yo digo sí, tú dices no, nos desautorizamos. Y se vuelve una batalla de tú a tú, pero con alguien en el medio que está absorbiendo un montón de información a partir de las conversaciones de los adultos. A veces discusiones y se va elevando el tonito. Bueno, en fin. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has vivido? Bueno, como lo dijo Leo, pues siendo abogada, tengo ya, digamos, una estructura de formación un poco más rígida, un poco más estructurada. Y ser mamá me enfrentó como a muchas cosas poco planeadas, poco fuera de mi control, digamoslo así. No están escritas, además. No hay nada que lo sustente. No hay un manual, no hay un manual que nos dé... El código de la maternidad. El código de la maternidad, pero he contado con la fortuna de encontrarme como en el camino de la maternidad muchas personas que me han dado como la pausa, la guía, pues como en ese sentido. Yo pienso que desde pequeñitos ellos nos abarcan con un montón de dudas, llegan y nos encontramos con mil y una opiniones al respecto de cómo educarlos. Pero definitivamente lo más importante, pienso yo, está en casa, está en ponerse de acuerdo con el esposo o el papá del niño, así nos han casado, pienso yo, ¿cierto? O no vivan juntos. Y en esa ir y venir, cuando Cristóbal, que tiene, pues tengo un niño, Cristóbal, de dos años y medio, entró a la guardería, nos llenamos de un montón de herramientas que la guardería nos trajo, pues y nos regaló en torno a eso, a facilitarnos un poquito la educación de Cristóbal. No hubo discusión en cuanto a la entrada de la guardería, que sí entra, pues no entra. Yo quería preguntar eso, hay muchas situaciones en el diario de vivir, pero no sé si recuerdas alguna en especial en la que siempre, pero ¿cuándo nos hará que nos ponemos de acuerdo con eso? De hecho, a mí particularmente la maternidad me puso en una encrucijada, ir a si seguía mi vida laboral como venía, o si hacía una pausa y me dedicaba de lleno a la maternidad, desde ahí empezó la unificación de criterios. Cristóbal escasamente tenía cuatro meses y nosotros decidiendo, me quedo, me salgo, ¿qué hago? Desde ahí empezó, pues como ese tema, afortunadamente contamos, mi esposo y yo nos apoyamos en ese sentido y teníamos claro que queríamos dedicarle un tiempo a Cristóbal. Y es que desde ahí empieza, uno no cree, pero eso a ellos les va calando, ¿no? No, que quedó con hambre, el tetero, no, ni por el diablo le doy tetero. No, es que se está despertando mucho en la noche, déjelo llorar, yo ni por el diablo lo dejo llorar, ¿no? Cada cosa, cada cosa es causa de discusión. Cada cosa tiene dos puntos de vista, dos historias, además de crianza muy distintas. Eso te iba a decir, que realmente mi esposo y yo nos complementamos bien, pero venimos de dos modos de educación completamente distintos, y ahí fue cuando nos encontramos como con las primeras dificultades. Dios, pues yo, mi familia un poquito más estructurada, la familia de mi esposo un poquito más laxa en algunas cosas. Y desde ahí nos acompañamos de una psicóloga en su momento que nos ayudó como, bueno, vean, ¿saben qué? ¿Qué hizo como clic de buscar una psicóloga? Todo empezó porque a mí me estaba costando demasiado apartarme pues como de esas infinidad de opiniones al respecto de no, la lactancia materna exclusiva, no, dale tetero, ve la fórmula. Esa lactancia a mí me pareció demasiado compleja y ahí partió, digamos, un antes y un después como en la maternidad. Yo tenía una expectativa muy grande y fue otra cosa distinta y teniendo pues como todas esas opiniones, dijimos, no, hagamos un alto, conversemos vos y yo, qué queremos para Cristóbal y asesorémonos. Entonces ahí buscamos una asesoría. Esta conversada inicial me parece súper chévere, sin entrar pues en detalles que no nos corresponden, ¿qué unificaron? ¿En qué se pusieron de acuerdo? Más allá de necesitamos ayuda, ¿qué querían para Cristóbal? Lo que nosotros siempre hemos pensado es que queremos que Cristóbal sea un niño feliz, independientemente de que sigamos o no, digamos, como el libreto de todas las mamás o de la maternidad que hay implícitamente en la sociedad. Entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, que no le haga falta nada en su momento, pues en ese momento tan bebé, que no le haga nada y si yo estoy tranquila, él va a estar tranquilo y a mí me estaba generando un estrés total, todo ese mundo nuevo. Entonces ahí dijimos, no, lo que te haga bien a ti, si tú estás tranquila, el niño va a estar tranquilo, no importa. Entonces logramos en ese momento hacer un balance entre la lactancia y la fórmula. Ah, que no funciona. Ya iba yo a preguntar por uno de los ejemplos en los que habías optado por, pues, nada, esto es lo que me da tranquilidad a mí, por más que los libros, los expertos digan, que eso es otra cosa, no solo el niño, hay que pensar en todo. Y digamos que lo que yo venía viviendo, yo debía volver a entrar a trabajar, un horario de oficina de lleno, ahí dijimos, bueno, no, yo voy a hacer todo lo posible por lactar a Cristóbal lo que más pueda, pero sí me voy a ayudar de la fórmula, pues, y ahí logramos un balance perfecto que nos funcionó y ocho meses de lactancia materna combinada con fórmula. Mixta, sí, pero nos funcionó, nos funcionó perfecto y bueno. Y desde ahí fue que nos empezamos como a enfrentar a ese tipo de cosas. Cuando me retiré de trabajar, ahí ya estando tan de lleno en la educación de Cristóbal, tanto tiempo ahí, pues, presente, es que uno se empieza a dar cuenta, bueno, yo pienso esto, mi esposo piensa esto, la abuelita piensa esto, y nosotros no tenemos ayuda externa distinta que las abuelas o que el entorno familiar para el cuidado de Cristóbal. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer una pausa laboral, me voy a dedicar más de lleno a la crianza de Cristóbal, sin embargo, las abuelitas también estando presentes, mi esposo también trabaja de manera independiente, entonces todos estábamos como muy presentes en todo momento, ahí es cuando surgen mil y una opiniones respecto a todos los comportamientos. Y con ayuda, pues, psicológica y terapia familiar hemos ido unificando. Allá iba yo. Cuando llegaron a esa ayuda y ustedes les contaron básicamente esta historia que nos están contando hoy a nosotros, ¿cuál fue la respuesta? ¿Por dónde empezaron? Bueno, no, la psicóloga nos atendió, yo simplemente le dije, necesito ayuda porque yo de verdad, no sé, yo tengo un ideal de educación que quiero que todos me ayuden a seguir, a construir con Cristóbal, y fue muy difícil porque yo realmente, como les dije desde el principio, soy un poquito más estructurada, soy muy amorosa, muy tierna, pero sí tengo como unos límites más definidos, y de pronto lo que estaba viendo alrededor no era tan así. Entonces, lo primero que nos dijo... O sea, caso concreto, muy del modo de ser tuyo, la siesta a las 2 y 50, si yo rutina... O en madre se acuesta a las 2 y 50, el esposo decía, hombre, si se duerme a las 4, más o menos, más o menos. Pues que son las cosas cotidianas que pueden pasar. Sí, o, ay, ¿qué importa? Se durmió sin pijama, no importa, pues, ese tipo de cosas. No comió bien, no importa, que no coma bien un día, y uno todo estresado, pues, porque tiene que comerse toda su... ¿Cierto? Son ese tipo de cosas que también creo que dan la primiparada de ser mamá. Uno yo creo que la primera vez que es mamá es muy bizoño, y cree que todo tiene que ser, pues, de determinada manera. En el camino nos vamos dando cuenta que tampoco tiene que ser así, uno se va desestructurando, pero en todo caso hay que guardar cierta línea y cierta unión como entre todos. Y con ayuda, pues, de la terapia, hemos ido unificando criterios. Ya con la llegada... ¿Pero cuál fue la respuesta? ¿Esa vez del especialista? Ah, esa. Me hacen el favor y se sientan y conversan para dónde quieren ir. ¿Qué quieren ustedes de Cristóbal? No, es que para bien, además, no sé con Juliana, ¿cómo será el tema? ¿Qué tanto tuvo que ceder de tu rigidez también? ¿Qué tanto tuvo tu esposo también que poner, bueno, listo, vamos a hacerlo de esta manera? Porque muchas veces, y se lo preguntaremos a nuestra experta también, pasa que en las parejas no es que se pongan de acuerdo, sino que el uno termina cediendo, o por evitar una discusión, ah, si no, hágale, pues, como usted quiera, tranquilo, o por evadir una responsabilidad, bueno, usted hágale un tema. No, eso es muy cierto, y de hecho, mi esposo es un abanderado número uno del diálogo. Desde antes de casarnos, él es el diálogo ante todo. Y afortunadamente, porque yo soy más explosiva, más impulsiva, él es como mi polvo a tierra. No, y no, con la abogada tiene que arreglar por la buena, Sí, así es, sí, imagínese. Se mete en la grande. Él tiene que pensar mucho lo que va a decir. Sí, 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 porque si no, puede ser usado en su contra, eso lo saben ustedes. Así es, pero realmente, nos ayudó mucho que él fuera así, que él cediera tanto como en ese tema del diálogo, y con ayuda, con la jaladita de orejas que nos hizo la psicóloga en su momento, nos sentamos y hablamos mucho, discutimos mucho ambos qué queríamos para Cristóbal, como ciertos, cierta pauta, ciertos principios que eran para nosotros innegociables. Y eso nos lo ayudaron a reafirmar en la guardería, porque cuando los niños van creciendo y van mostrando un poquito más de su temperamento, de su personalidad, ya no es todo lo que mamá y papá digan, sino que ya entra a jugar él con su me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, y nos encontramos ahí también con otro mundo de cosas, en la guardería. Sí, ha sido un apoyo, pues, con Cata, la que viene de experta, y con Cristina, la otra psicóloga de la guardia, nos hemos soportado mucho en eso, como cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que vemos, que no sabemos cómo de pronto manejar. Ahora, yo decía que esto es un trabajo, yo diría que de toda la vida, de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos y de todos los segundos, porque después de este recorrido que empezó y lo detectaron desde muy temprano, otros no otros, estarán viendo el programa y dirán, juez, madre, nosotros todo el día, que nos desautorizamos delante del niño, y ya veremos qué hacer en esos casos, pero esta historia que trae todo este recorrido, estoy segura de que aún les pasa. Uy, claro, montones, pues. Y nos seguirá pasando. Y nos seguirá pasando. Es que es un trabajo muy duro, porque nos enfrenta con lo que somos, con lo que cada uno de nosotros trae de atrás, de su educación, de sus vivencias. Y es que no es fácil cuando le dicen a uno, delante de los niños, no, espere que el niño no esté, pero es que hay cosas que tienen que resolver. Exacto, de una, y a veces en el calor de la situación. Pues yo quería preguntarle eso a Juliana, después de esa asesoría, ese acompañamiento con una psicóloga, ¿qué cambian ustedes a la hora de tomar una decisión? No sé, hay una mirada tan secretiva, lo hablamos después, vamos, o simplemente se dan el chance, y bueno, decidí vos, y yo respeto, así no estoy de acuerdo, pero todo va a respetar también. Nos ha tocado, nos ha pasado, en algunas ocasiones nos ha pasado, que alguno de los dos dice algo inmediatamente, delante del niño, y al otro le toca como, pues delante del niño. No estoy de acuerdo, pero no te voy a desautorizar. Luego lo hablamos, y tratamos de que para la próxima ocasión, pues sea diferente, y tratamos de que sea como una, de que podamos pues como identificar ciertas situaciones, que nos empiega, cada que pase esto, vamos a actuar de esta determinada manera. Es un trabajo supremamente consciente, que tiene todo que ver con nuestra experta, que ya viene a hablar del tema, que además es uno de los pilares de su cuenta, de su estrategia, de lo que trabaja permanentemente, entonces creo que la tendrá bastante clara, a ver si nos orienta un poco, aunque llegaremos a la misma conclusión, estoy segura de que esto es un trabajo de todos los días, pero el solo hecho de darnos cuenta, de pensarlo, de saber, madre la embarré, estaba el niño ahí, ya es un gran paso, y hemos recorrido una gran parte del camino, que no se acaba nunca, que no llega, que no tiene final, pero que ahí vamos, paso a paso. Muchas gracias por compartir la historia, la experiencia, el recorrido, nosotros vamos a ir al corte, aquí está la frase, ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice, la crianza es una responsabilidad de toda la comunidad. Silvia Blanc, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Un día que ensayen con la escoba, así que más basura de la que había, y puede suceder con todo, los platos deben quedar un poco empegotados, y demás. Las medias con la misma pecueca, pero no importa. El hecho de que lo hagan, es transmitirles el mensaje, de que son capaces, de que pertenecen, de que hacen parte, de que esa es su responsabilidad, para vivir en familia. Así es. Unificar conceptos. Unificar conceptos. Ah, perfectamente. Y unificando conceptos, ya nos pusimos de acuerdo en repetirles que pueden llamarnos al 268-6033 para que participen hoy de nuestro tema. ¿Cómo les va a ustedes con este tema de la unificación de conceptos? ¿Se contradicen mucho? ¿Han logrado superarlo? ¿Necesitan algún consejo? Pues llámenos ya al 268-6033, porque además, está aquí con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Catalina Congote. Catalina, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bienvenida. Muchas gracias. Es que no necesitamos aquí un medio programa para leerse, pero para leerse, le voy a contar. Psicóloga de la Universidad del SES, Máster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, ella tiene experiencia en atención psicológica a familias y además es la mamá de Macarena. Ese es el dato que más nos interesa en este momento. Ahí está la experiencia, que Macarena está por ahí como jefe de comunicación en este momento, detrás de cámara, haciendo videos, mirando, tomando las críticas. Macarena, hola. Eso. Cata, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué rico estar acá. Bueno, sí, repito esto de bienvenida, porque es un tema bien complejo al que ustedes se le han medido. Es además la creadora de Arroba Conscientemente 3, donde pueden encontrar temas muy relacionados con la crianza bajo la perspectiva. Tienes una asocia, ¿cierto? Sí. Son como dos fundadoras. Tenemos un equipo. Tenemos un equipo de tres psicólogas. Tres, muy bien. Y ahí pueden encontrar, digamos, como la orientación, que parte obviamente desde sus fundamentos, que hoy vienen, o viene Cata hoy, en representación de Conscientemente 3, a compartirnos esto de la unificación de conceptos. Lo que hacen, me imagino, entre las tres antes de publicar. Así es. Así es. A veces es más fácil con los amigos, con los compañeros de trabajo, llegar a unificar los conceptos que con la misma familia. Totalmente. Y eso, pues, es lo que nos tiene hoy hablando aquí. ¿A qué nos hacemos, o estamos haciendo realmente referencia cuando hablamos de unificar conceptos en la crianza? Bueno, cuando nosotros hablamos de unidad de criterio, unificar conceptos en la crianza, es que nosotros, como familia, estemos unificados, sintonizados, con todos los límites, las pautas de crianza de los niños, las actividades, las rutinas de la vida diaria. Eso es básicamente unidad de criterios. Que estemos sincronizados. se hace? Antes de cuando... Bueno, vamos a ser papás. ¿Qué vamos a querer? Poner muchachito. Sí. O antes de casarnos. No, es que todo empieza desde ahí. Por ejemplo, hablar del hecho de tú quieres hijos, yo quiero hijos, listo, entonces vamos. No, no quiero hijos, yo sí, no, no es negociable. Por aquí no va la cosa. Realmente, es una pregunta o es un ejercicio que tendrían que hacer todas las familias. Porque lo más importante también antes de unificar criterios es construir un proyecto de vida familiar para hacia dónde vamos. Y pronto eso hace más fácil en el camino la unidad de criterios. Que además es una construcción permanente, creo yo, lo hablábamos ahorita con Juliana, tiene su hijo dos años y medio, yo ya tengo dos de nueve y de dos y se encuentra uno con diferentes desafíos, pero con las mismas dudas a la hora de tomar decisiones. Así es. Sí, o sea, realmente tener hijos no es fácil, es un desafío que día a día nos vamos enfrentando, hay muchas herramientas, hay mucha información en el medio que no sabemos cuál nos sirve, que tenemos que ser auténticos de qué es lo que necesitamos como familia, para dónde vamos, la personalidad de mi esposo, la personalidad mía. Ninguna familia es igual a la otra, todos somos diferentes y por eso tenemos que ser conscientes y tratar como de empezar en ese camino para poder ir unificando criterios cuando los niños se van presentando unas conductas que uno dice, ay, madre, ¿qué hago acá? tú lo dejaste, pero lleva el juguete o no lleva el juguete, entonces es importante ver eso y también la personalidad del niño y la rutina del día de la casa nos va a ir indicando a ver si somos un poquito más firmes o de pronto un poquito más flexibles, o sea, realmente en la crianza no hay nada escrito. Debería existir ese espacio para el ejercicio de, bueno, qué es lo que queremos, es que a veces es difícil orientarlo porque qué queremos con un hijo, se encuercha uno realmente y muchas veces dejamos de hacerlo porque estoy segura de que eso representa un desafío y enfrentar muchas cosas que uno a veces se va haciendo el loco y uno dice, bueno, pues vamos solucionando en el camino, pero sentarse a hacer el ejercicio consciente de unifiquemos nuestras pautas de crianza, cuáles son los límites, cuáles son las reglas de esta casa, es enfrentarnos casi que a nosotros mismos como pareja y como seres individuales. Totalmente, se juntan dos historias de vida distinta para construir una familia como tal y si nosotros no nos ponemos de acuerdo antes nos vamos a ver muy, muy confundidos en el camino. Entonces, eso sí es importante. Nosotros y ellos. Nosotros y ellos. Y realmente cuando esa personita te está poniendo a prueba todo el tiempo, que digamos que la unidad de criterio lo que va a hacer es evitar esas conductas difíciles y tratar a largo plazo de que realmente la vida y la relación con nuestro hijo sea mucho más fácil, más tranquila porque qué perezo no estar esto, lo otro o que nuestro hijo nos vea discutiendo todo el tiempo, es muy difícil. ¿Qué condiciones podría decir uno deben darse en la relación o en la casa como para empezar a crear eso? Porque uno dirá, pues yo no sé si soy muy profundo ya, pero creo que es un ejercicio primero como de humildad también, muchas veces o pasaba antes, ahora digamos las generaciones son distintas, hay otra formación, otra educación, pero muchas veces antes el papá decía no, es que yo soy el que traigo el mercado a la casa y se hace lo que yo diga. O no como. O no como. O a mí me educaron así y así quiero educar a mis hijos y es así. Y otras muchas veces se piensa por ejemplo como no, pues somos una pareja divorciada, allá él verá, yo aquí veré y el daño pues resulta siendo para el niño. Es muy complejo. Unidad de criterio no solamente es entre papá y mamá, también son entre los diferentes cuidadores de los niños como la niñera, los abuelos, los papás de pronto que están separados que no viven en la misma casa, que yo creo que a esos sí le tienen que meter la ficha un montón para garantizar que su hijo pueda predecir el entorno, anticiparse con tranquilidad diferentes cosas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, las características como familia, como les decía, todas las familias somos diferentes, entonces es importante que ustedes sepan a qué le meto la ficha y a qué no le meto la ficha, en qué me canso o en qué no me canso, porque no podemos tener unidad de criterio cuando yo realmente no voy a responder a lo que digo o a lo que anticipo, entonces es importante eso y también ir conociendo al niño, porque de acuerdo a las características que tiene mi hijo, yo sé si voy a estar más firme o si soy más flexible o si de pronto le doy la mano y me coge pues como todo el codo, entonces hay que tratar como de mirar, eso es muy importante y obviamente siempre el diálogo como decía Juliana antes, el diálogo en familia, tratar como de construir juntos, ese proceso. Más allá de evitar las discusiones, los malos ratos, el mal ambiente, el desgaste que todo ello supone, ¿por qué deberíamos unificar los conceptos de la crianza? Pues obviamente en función de nosotros como seres que tienen una relación y que están educando a un niño, ¿qué puede causar en un niño que esa unicidad de conceptos no exista? ¿Qué pasa? Que imagínense ustedes cuando están en, entran a un trabajo y tienen dos jefes y el jefe dice una cosa y el otro jefe dice otra y ustedes van a llegar a la casa y no, 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 es que me van a enloquecer. O sea, primero que tengo que ir el lunes hasta la hora, después que tengo que ir el lunes hasta la hora, primero que tengo que entregar este informe, después que tengo que entregar eso mismo le pasa a los niños, que cuando no tienen claridad sobre su entorno, cuando la información no es clara, siempre, todo el tiempo estoy midiendo el aceite. Entonces que digamos que de alguna manera se presentan más conductas difíciles porque yo no sé qué esperar. Los límites definidos. Y no solo con los límites, es decir, vamos a ir al mercado, yo te digo desde la casa no vamos a comprar nada, solo vamos a comprar lo que necesita y llega el papá y te dice, no, sí, sí vamos a comprar y en el mercado te da las cosas. Entonces el niño sabe que de alguna manera con uno puede ser de esta manera y con otro sí le mide el aceite. Y ahí es cuando nosotros juzgamos diciendo es que nos manipula, es que no es ningún bobo, él sabe a quién le pide y ese tipo, ese tipo pues como de, ¿cómo se dice? De afirmaciones que permanentemente hacemos los papás. Y a los niños realmente si les funciona algo lo van a seguir haciendo. Pues como nos mide el aceite. No es que nos manipulen, es que hayan identificado con quién se ve más y quién no. Pues que nosotros hemos dado el chance para que eso ocurra. Pero yo quería preguntar eso, cuando hablas de medir el aceite, que es tan frecuente, pero ¿a qué comportamientos aludes a expresión? Por ejemplo, cuando papá, mamá me dice no vamos a ir a los jueguitos y papá, y yo me voy yendo, me voy caminando, ya te dije que no vamos a ir a los jueguitos, y llega papá, no, yo sí lo voy a llevar. Entonces de alguna manera o con alguna pataleta específica. ¿Cuál sería la manera de solucionar ahí? Yo pienso que es importante definir antes, cuando las conductas de los niños nos cogen así, inmediatamente, nosotros simplemente somos reactivos. O sea, ay, sí, no, no, ¿cierto? Es importante. Y si no se define antes, ¿cómo se resuelve? Pues puede que él tenga una razón de peso para decir que sí vamos a los jueguitos, que nosotros desconozcamos y que pueda convencernos de que sí vamos a los jueguitos, pero no es bueno ponernos de acuerdo ahí delante del niño, entonces esa situación ¿cómo se resuelve? Muchas veces yo veo, y me pasa a mí, soy mamá, con mi esposo, yo le dije que esta vez no íbamos a ir a los jueguitos, entonces ya mi esposo me dice, ah, bueno, está bien. ¿Y por qué? Exacto. Está bien, ella no sabe por qué. Se vale también decirle, mira, espérate, yo me ponga de acuerdo con el papá, tomamos una decisión y miramos a ver si podemos ir o no podemos ir. Puede ser una buena salida. Totalmente, puede ser una buena salida. Porque ellos literal no son bobos y se dan cuenta de que por acá no están de acuerdo. Y yo pienso que también hay cosas de la unidad de criterio que podemos flexibilizarnos, pero otras que también podemos pararnos en nuestro punto. Entonces, de alguna manera en esas que podemos flexibilizarnos podemos, listo, ceder. Pero en otras, sí. O en lugar, perdón, en lugar de decir lo que diga su mamá es, espera, yo le pregunto a la mamá. Así es. O lo vamos a hablar. De darse también como ese beneficio de la duda y esperar. Uno sabe que si vienen a pedirle algo es por algo que quiere o es por algo que le negaron también. Totalmente, totalmente, sí. O sea, la idea de la unidad de criterio es simplemente garantizar un entorno predecible para los niños. Que no sea como que papá dijo, mamá dijo, no sé, hago lloro para que me den, no, sino que si hay algo claro ya que se dijo desde la casita, lo vamos a hacer desde la casita cuando vamos a algún paseo o en la casita. Es importante y uno también como papá poder flexibilizarse si el otro se dio o no se. Yo creo que eso es muy importante y no es una camisa de fuerza, simplemente como familia nos va a traer muchos beneficios tener unidad de criterio, que los niños sepan que lo que dice papá lo dice mamá, que lo que dice mamá lo dice la abuela. Que hay un equipo detrás. Hay un equipo, sí. Esa es la idea. Digamos que a corto plazo, claro, los efectos son evidentes y los niños se sienten un poco perdidos, pero si hoy no corregimos esa conducta, ¿qué puede pasar con ese niño a largo plazo? Yo decía al comienzo terminará por no creerle a ninguno de los dos y hará lo que le da la gana. Sí. Y de alguna manera seguirá mediendo el aceite. O sea, seguirá mediendo el aceite y ya no es un niño quien no lo pueda coger y cargar y ya nos vamos, sino que será un adolescente que de alguna manera tu poder de convicción ya no es tan fuerte que ya el poder de convicción es de los amigos. Entonces es importante mirar eso, es importante trabajar en eso. A largo plazo, a corto plazo es más demandante tener unidad de criterio porque se tiene que sentar uno con el papá, porque uno le tiene que decir a la abuela, mami, acordate, que quedamos en esto, esas son cosas que no se negocian, pero a largo plazo cuando el niño ya sabe que si voy para acá o voy para acá me dicen lo mismo, ya ni preguntan. Eso, Catalina, pensando en el niño, pero son cosas que también hacen mella en la relación de pareja. Totalmente. Esa no unidad de criterio. Claro, imagínate tú llegar bien cansado y tú decirle algo al niño, te acuestas ya y tu esposo no, que no se acuesta todavía y tú detrás del niño hágale, hágale, pero es que yo ya dije que se acuesta, ya empieza a ser una discusión de manera familiar, o sea, a nivel de pareja y eso es lo que uno escucha de las mamás, estoy cansada, estoy agotada. Todo el día con él y en piadas las indirectas y las puñitas, como ven y tu acuesto sola. O incluso el papá dice, bueno, ¿por qué crees que se está presentando esta conducta difícil? Ah, no, es que yo sí soy así, ellas de esta manera. Pues todos somos diferentes y está bien, estamos aprendiendo en la crianza, ser papás no es fácil, pero de alguna manera la unidad de criterios sí nos va a permitir tener una buena relación a nivel familiar y estructurar un entorno que sea predecible para el niño, que eso es lo más importante, que él sepa ¿a qué se espera de él? A veces ocurre, muchas veces valga la redundancia que se llegan a acuerdos, listo, entonces usted va a encargar de los permisos y yo de las reglas de la casa, o sea, cuando se da permisos el niño sabe que tiene que ir donde el papá, eso aplica como unidad de criterios o también ellos deben sentir que entre los dos es que se llegan a los acuerdos, pero a veces puede estar bien que él diga, no, yo sé que si voy a salir el que me da los permisos es mi papá, pero por ejemplo sé que si voy a, ver televisión, tengo que pedirle eso a mi mamá porque eso sucede dentro de la casa. Yo pienso que cada familia decidirá, la unidad de criterio es que si yo sé que papá da los permisos entonces me voy para donde papá dé los permisos y eso ya está definido, pero de alguna manera en ese proceso los dos necesitan participar y es importante también que los niños vean ese diálogo y que entiendan también justificaciones, o sea, argumentos de por qué sí, por qué no. Y que ambos padres tienen la misma capacidad de decisión. O sea, se vale negociar y llegar a un acuerdo delante de ellos siempre y cuando, no sea ni a los gritos, ni con una pelea, ni por llevarse el punto, ni... Y te vamos a presentar estos argumentos, mañana tienes este plan, hoy también te quieres ir para donde tu amiguito, pero mañana es el cumpleaños de él y vas a estar allá, vamos a definir entre todos a ver qué se va a hacer, pero digamos que obviamente es una discusión sana, una conversación sana donde todos participan por un argumento puntual. ¿Cómo involucrar a la familia extendida o a la red de apoyo? Pues que vienen siendo los abuelos, los tíos, que a veces se encargan del cuidado de los niños, que los llevan, que los traen, que pasan con ellos mucho tiempo o que comparten junto a nosotros muchas cosas y se presentan, es que situaciones para ponerse de acuerdo son todos los días y a cada momento. ¿Cómo lograr, si es difícil entre dos, pues ahora que intervenga un tercero? Pues yo pienso que es obviamente explicarles el tema de la unidad de criterio, lo importante que es que todos hablemos el mismo lenguaje, de alguna manera tampoco pensar como mamá que si la abuelita no está haciendo esto y cuida al niño todo el día, entonces me voy a discutir con ella o no te lo vuelvo a llevar por esto y lo otro, sino que tenemos que dejar claro, nos podemos sentar con los abuelos o con los tíos a decirles, miren, simplemente estamos tratando de hacer una unidad de criterio a nivel familiar, esto va a beneficiar mucho más al niño porque el niño puede predecir su entorno, estas cosas sí son las que no son negociables y estas cosas pueden ser negociables. No me leen comida viendo televisión, en la casa de los abuelos, yo creo que la invitación también es un poco por parte de los papás a ceder, suficiente amor le ponen al cuidado como para que estemos imponiendo reglas, son los niños lo suficientemente inteligentes y capaces de saber que donde los abuelos la comida es un cupcake y que en la casa tienen que comer las verduras, el arroz, la sopa o lo que sea. Si hay una unidad de criterio en casa que el niño lo vea con claridad, acuérdate que donde tus abuelos hacen esto, acá en la casa, estas son las reglas o estas son las más. Exacto, yo creo que es como lo más fácil. Son supremamente inteligentes y no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de engancharnos. Que en términos de normas y de reglas y de unidad de criterio y de límites también haya como un tiempo fuera. Totalmente, no, y los abuelos... Además porque se van a encontrar con normas distintas en diferentes lugares siempre, entonces hay que adaptarse a distintas... Así es, y de alguna forma cuando uno también, que este sería otro tema, cuando uno imparte la norma con argumentos tratando de que los niños vean, de alguna forma muchas veces no va a necesitar uno, mira, es que esto, esto, sino que los niños ya mismo van a decir, no abuelita, me como primero esto y ya después tú me das el cupcake que quiero. Entonces eso es como darles ese poder también a los niños. ¿Qué pasa si viendo este programa hay muchas familias cayendo en la cuenta de que muchas veces se han desautorizado delante de los hijos? Obviamente hay un hijo perdido, hay un hijo manipulador, hay un hijo que le está midiendo el aceite a los papás, pero ¿qué podemos hacer como adultos para reparar todo eso que ya ha ocurrido? Yo pienso que lo más importante es que nos sentemos a conversar y a reestructurar nuestro proyecto de vida familiar. Nosotros dos. Como uno tiene un proyecto de vida familiar, personal, perdón, también tiene que tener un proyecto de vida personal y es listo, hacia dónde vamos. Y de alguna manera si los niños están más grandecitos, ya uno puede identificar cómo es la personalidad de mi hijo, que de pronto, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en dónde tengo que estar más. Pero ¿qué puede pasar con ese año que ya hemos hecho? Hay que hablar con él y decirle, mira, la hemos embarrado un millón de veces, no nos hemos puesto de acuerdo, a partir de este momento vamos a tratar de anticiparnos, a tener coherencia o cuál es la manera de abordar tal vez al niño con el que hemos cometido infinidad de veces el mismo error. Es decir, simplemente en esta casa nos ponemos de acuerdo, en esta casa las normas van a cambiar, entonces queremos que tú las escuches y dar a conocer lo que hemos hablado papá y mamá para que él sepa y de alguna manera si no ha habido unidad de criterio el niño va a ser más consistente para tratar de medir el aceite. Si antes lo medía, ahora lo va a medir más cuando ya tenemos la unidad de criterio. Entonces lo más importante es nosotros ponernos firmes y saber que puede pasar 20 días, un mescito, pero que ya después si tenemos consistencia en la unidad de criterio el niño va a entender nuestro mensaje y va a aprender que lo que dice mamá lo dice papá. Un tema complejo de insistir, persistir y nunca desistir. Nos vamos a ir al corte a propósito de unidad de criterios con nuestras grandes citas pequeñitas. Juan David, es que al jardín se viene a estudiar. Profesora, usted tiene que entender que yo en mi casa no tengo amigos y acá sí, entonces yo juego acá con mis amigos y en mi casa hago las tareas. Entienda, profe, yo en mi casa no tengo amigos y los imaginarios están en vacaciones, profe. Juan David, cuatro años, grandecitas, pequeñitas, ya volvemos. A ver si llegan a un acuerdo. oiga. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Gracias por ver el video Jacobo y María Antonia están en nuestro Mamarazzi de paso a paso Recuerden, ahí pueden enviar sus videos, fotografías Grandes citas pequeñitas tan divertidas como con la que nos fuimos al corte A paso a paso arroba telemedellin.tv Hoy estamos hablando de unificar criterios en la pareja Sobre todo cuando hablamos de crianza Y hablábamos con Catalina ahora de, bueno Cada uno tiene un proyecto de vida como persona, como pareja Hay que darse el espacio para unificar esos criterios Ponernos de acuerdo en muchas cosas Pero estaba mirando además la cuenta de ustedes en Instagram Conscientemente 3 Y veo una frase que me llama la atención Porque dice, cambiemos el grito por una respiración profunda Cambiemos el grito por una respiración profunda Eso se oye muy bonito, se ve muy bonita Ahí uno trata de ponerla en práctica Ahí cuando está solo Pero cuando uno está con el hijo queriendo una cosa La mamá en su estrés o en su afán de hacer algo El papá en su afán, en su estrés de hacer otra cosa ¿Qué pasa? Hay un desacuerdo ahí ¿Cómo se puede resolver? En ese momento, en el momento de la calentura que llama uno Donde uno, sí, se llevó la contraria Pronto uno reconoce que se equivocó O tal vez no sienta su posición Pero está él en medio Uno ve al niño así Sí, qué hago tan El papá diciendo que sí La mamá diciendo que no Súper perdido Y encima, es que como no son bobos Ya empiezan como a mediar cuando algo pasa Y cuando uno les dice que no Entonces van donde el otro y le dicen ¿Puedes hablar con el papá? Así es Y con un agravante Que a veces hay un hermanito Porque lo digo por experiencia propia O un hermanito O que toma partido Con uno de los dos papás O entra a defender el hermanito Entonces ya es uno con dos Claro No, yo creo que de alguna manera Hay veces tenemos que respirar profundo Para no discutir Hay veces Delante del niño Pero realmente Y tratar pues como de ceder Y ya así después conversarlo Como decía Juliana Esa es como la idea Lo ideal fuera que antes Nosotros unificáramos el criterio Y nos anticipáramos a lo que debe ocurrir Porque así no somos reactivos Ni actuamos a la loca Sino que ya tenemos Lo que pasa es que hay muchas situaciones Inanticipables O sea, ocurren en el momento Totalmente Y pues eso nunca se ha hablado Ni tendría por qué haberse hablado Y yo creo que ahí también entra mucho El sentido común A ver, me engancho o no me engancho Cedo o no cedo Entonces también es importante entender Que hay muchas situaciones en la vida Y sobre todo de los niños Que son impredecibles Pero lo importante, Cata Que diría yo Es como no dejar pasar la situación A veces, listo En medio de la calentura Nos quedaremos con el pesar De que lo que hicimos no estuvo bien O reconociendo que fallamos Pero tal vez darnos el tiempo Al final de la tarde O en la noche De hablarlo en pareja Y también con el niño Que las cosas no pasen Porque creo que a veces Se acumulan esas situaciones Y lo que hacen es explotar Unos días después Es que lo que yo digo no vale Es que siempre lo que usted diga Ese tipo de cosas Que se pueden dar Totalmente Y uno como papá Que está aprendiendo Que está tratando De dar lo mejor para el hijo Uno también se va frustrando Cuando el otro Lo desautoriza todo el tiempo Entonces si es importante hablarla Si es importante mirar Si es importante sentarnos También como les decía Si al niño nos va dando la pauta En que de pronto Debemos tener más unidad de criterio Con el tipo de comportamientos Que ellos van presentando Cuando el niño empieza Con esas deducciones De listo yo voy a hablar Entonces con mi papá Yo le voy a decir a mi papá Y aparecen frases Como la que está en la cuenta De Conscientemente 3 Aquí al que manda soy yo ¿Qué implicación tiene Por ejemplo ese tipo de frases? O le voy a contar al papá Cuando llegue Le voy a contar a su papá Cuando llegue Yo creo que de alguna manera Es importante entender Que a los niños Hay que volverlos Hay que formarlos en autonomía Y que ellos Empiecen a cumplir las normas No porque el papá manda No porque yo digo Sino porque hay una consecuencia Y una implicación alrededor Cuando uno es claro con ellos Ellos se vuelven Más autónomos En el tipo de decisiones Que toman Y en el cumplimiento De las normas ¿Cierto? Y de alguna manera Si yo siempre espero Que llegue el papá Los niños van codificando Que el papá se logro Y la mamá pues es la princesa Entonces no La crianza es un trabajo En equipo Hay uno que es el más bravo Algunas veces Otro que de pronto Es el más flexible Otras veces Pero necesitamos Tener precisamente Esa unidad de criterio Para que no pase Bien el papá Y le cuento Porque realmente En todo el tipo De reforzamiento En todo el tipo De consecuencia Que tiene que ver También con normas Y límites Y con consecuencias Se pierde la intención También O sea no es una conducta O una situación Que va a ayudar Cuando esperamos Cuando venga el papá A la borde Cata nos quedan unos pocos minutos Y me pongo en la situación De llegar a la casa A hacer la tarea Y decirle a mi esposo Bueno sentémonos A unificar conceptos Ah no hoy estoy ocupado Hoy no puedo Hoy hay partido Suponga que me diga que sí Y eso Como se hace Como manera de tips Como cierre Nuestra práctica Uno por donde empieza O sea uno comunifica Esos conceptos Por donde empieza El camino De que es lo que quiero Que va a pasar Cuando Que tipo de situaciones Se plantean Para lograr Esa anticipación deseada En la unificación De conceptos Yo pienso que cuando Los niños están más Grandecitos Una guía importante Es la personalidad Del niño Y las conductas O de pronto hacer Como un Un flashback De conductas difíciles En los niños Que ustedes digan Uy nos está faltando Más acá Eso puede ser Una guía importante Otro también Los valores de la casa O sea que tipo de valores Nosotros le vamos a meter La ficha Que cosas se van a negociar Y que cosas no se van a negociar Y también un poquito El día a día De la familia como tal O sea yo por ejemplo A mi hija me la llevo A trabajar todos los días Porque puedo Llevármela a trabajar Entonces a mi no me sirve Que por la mañana Se vea una película O darle el desayuno En la cama Porque yo necesito Agilizar la rutina Entonces de alguna manera Unifique conceptos Con mi esposo De que en la mañana No se ve televisión En la mañana Se baña Lo primero que hace Es bañarse Y el desayuno Es en la mesa Pues por decirlo así Revisar la cotidianeidad O sea Esa conversación Tendrá que tener Una situación concreta Cada vez O sea no puede haber Una conversada general Para todo Porque pues muere uno loco No 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 puede ser Si puede haber Una conversada general Pues como Vamos al centro comercial Y cada que vamos Le compramos O no le compramos Un juguete Por decirlo así Es que son detalles básicos Que realmente Si uno tiene unidad De criterio Va a mejorar mucho La calidad de vida familiar Y evitar esas conductas difíciles Entonces desde lo más sencillo Uno empieza haciendo El ejercicio Desde lo más sencillo Que camine descalzo O camine en chanclas Entonces pues es como mirar A ver esto Tal vez los puntos más críticos Y empezar a resolver por ahí Que camine Si es importante eso Y eso nos va entrenando Y nos va fortaleciendo Como familia ¿Despido usted o despido yo? Se acabó el tiempo Es lo único Que es el leíto Nos quedamos aquí Unificando criterios Usted y yo No me vaya a ir De una vez le digo Porque aquí la que manda Soy yo Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarnos A Catalina Por compartir la información Muchos temas interesantes Ahí en la cuenta Que seguramente Nos servirán también A nosotros Para transmitirle a ustedes Los televidentes De paso a paso Mañana es festivo Disfrútense Feliz fin de semana Nos vemos el lunes Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!